Nosotros ahora, como tú dices, tenemos la suerte de poder jugar esta final de Champions. Lo que tenemos que hacer ahora es descansar bien y pensar estos 15 días que tenemos para preparar bien la final. Lo que te puedo decir es que estamos, de todas formas, un poco claros, con todos los esfuerzos que han hecho los jugadores, estamos un poco decepcionados, pero es el fútbol, es así. Nosotros hicimos todo lo que había que hacer, que es lo más importante, y ahora, sí, sí, claro, pensando al último partido que nos queda. Sí, nada más y nada menos que esto, lo que tenemos que pensar ahora es solo descansar un poco, que estoy muy orgulloso de todos, de todos los jugadores, de toda la persona que trabaja alrededor de este equipo. Y nada, ánimo, porque claro, decepcionados estamos, lo estamos todos, un poco. Pero al final, después de 38 jornadas, hay que pensar que el Barcelona está por delante y esto no podemos cambiar. O sea, me ha resido la liga y nosotros estamos en punto y lo que hicimos, chapó, chapó a todos. Es un golpe fuerte solo en el pie. Mañana van a descansar un poco, porque necesitan descansar un poco y también pensar otra cosa. Tenemos tiempo para preparar luego la final y luego cuando vamos a volver entrenando, vamos a trabajar. Vamos a trabajar porque tenemos que preparar bien esta final y yo creo que tenemos tiempo para otra vez trabajar un poco. De momento, sabes, cuando iniciamos el partido, él juega a la derecha, Cristiano a la izquierda y luego lo que tenemos que hacer es meter movimiento. Él puede, cuando termina la jugada, pues acabar a la izquierda, pero la idea nuestra es que juegue a la banda derecha porque es ahí más cómodo y Cristiano de la misma manera a la izquierda. Lo importante para nosotros es tener un poco de descanso, pero sobre todo aquí, estar un poco con las familias y no pensar unos días, bueno, uno o dos días, no pensar en el fútbol. Y luego volveremos con ganas de preparar bien la final. Contento, orgulloso de todos los jugadores, de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo. Porque la verdad es que tú puedes tener dificultades una temporada, lo que hemos tenido a veces, pero nunca hemos bajado los brazos, siempre hemos luchado hasta el último y había que dar este mensaje a las plantillas. Y yo, nada, yo muy orgulloso de todos. De todos.